El trabajo ambiental que hemos hecho en la Ciudad de México ha permitido que nuestra ciudad sea reconocida nacional e internacionalmente como un ejemplo a seguir. No solamente por el nivel de ambición que colocamos en las metas, sino por haber alcanzado estas metas o incluso sobrepasado estas metas. Este conjunto de acciones, además de los premios, nos ha permitido cosas tan importantes como el haber aumentado el número de días limpios que ahora tenemos en la Ciudad de México. Cuando llegamos a la Ciudad de México en el año 2018, la ciudad tenía 99 días limpios al año. El año pasado, en el 2022, tuvimos 120 días limpios. Además de esto, en la Ciudad de México, de las cosas que hemos aumentado con este trabajo ambiental, es el número de especies de aves. Pasamos de tener 355 a 397. 42 nuevas especies de aves que se suman al registro de la biodiversidad que tenemos en la Ciudad de México. Por eso, los reconocimientos, los premios que hemos recibido a nivel nacional e internacional como una ciudad que muestra un ejemplo, un camino a seguir de cómo transformar para bien las condiciones ambientales de nuestras ciudades.